¿Qué nombre señora? Teresa, no cuéntame, no sé lo que pasa. Yo lo que quiero es que usted haga justicia para mi hijo, porque fueron entre tres que entraron a mi propia casa, porque mi hijo vivía y yo no estaba viviendo allá, me lo mataron dentro de la casa como si iba a ser un perro. ¿Eso fue donde doña? En Pimentero, en Pimentero. ¿Qué tenían problemas? No sé qué decirles, si tenían problemas, porque viste que no puedo decir nadie a él. ¿Por qué viene? Supuestamente por celos. Sí, eso vino por celos. Él estaba separado de su esposa y la policía sabe que él no es una locatadora, porque ya llevo a buscar y ya una gente declaró y le dijo a ellos quiénes son ellos. Ellos lo que tienen que hacer es justicia y pues ahí lo buscan. Ellos saben ya quién es, yo lo que no quiero es que tenga maderamiento de sangre, porque nosotros somos demasiada familia y ellos por el lado de mi familia somos demasiados y por el lado de su familia son demasiadas personas. Y yo lo que no quiero es que pase más de grado. Yo quiero que su querida y que pague el guillo y el culpable. Yo quiero justicia y que pague los culpables. Yo no quiero que pague alguien que no ha cometido nada, sino que paguen los culpables. Yo quiero que haya gente que estén injustamente, agarren otra persona, o justamente otro pague. Yo quiero que pague el que cometió el hecho. Señora, supuestamente la fiscalía no quiso recibirle la denuncia. No, ni me la quisieron recibir acá ni allá tampoco. ¿A para qué se debe que no quisieron recibirla? No sé por qué se debe, porque querían que lo pusieran como que nadie sabía quién era. Pero ustedes vinieron con los testigos aquí, vinieron a testificar. Sí, vinimos, pero no tenían los testigos. Pero el testigo supuestamente ayer vino y ya habló. ¿Pero ya le recibieron la denuncia? Hoy no, no, porque mi hermano vino a hacer la denuncia. ¿A qué día fue, pequeño? Yo no sé si se la recibieron, pero parece que no se la han recibido. ¿Cómo se llamaba él, señora? Se lo iba a recibir. ¿Qué le pide usted entonces a las autoridades? Yo pido justicia, porque fueron tres personas que entraron a la casa y lo mataron adentro de la casa. Como si hubiera sido un perro y ya tienen familia. ¿Cómo puede usted calificar a su hijo? No, qué decirle. No, él no tiene problemas con nadie, no tuvo enemigos allá que yo sepa. Y nunca ha matado a nadie, no le ha hecho daño a nadie que yo sepa. Y a veces uno no puede decir así, la cosa, ¿ví? ¿A qué se dedicaba él? El con motoconio, sí. Bueno, entonces según usted el parecer, ¿cómo ha sido la justicia en aquel momento? ¿Cómo han tratado el hecho? Ellos fueron a mi casa y me dijeron que ellos estaban detrás de ellos. No sé decirle, pero yo quiero justicia, porque es que ellos saben a dónde ellos están. Allá en Pimente, casi todo el mundo sabe a dónde ellos están encendidos. ¿Qué es cierto que la fiscalía no quería recibir la delito? No, no se la recibieron allá ni acá tampoco. ¿Y por qué? No sé decirle. Ellos tuvieron que ponerla como que eran desconocidos, ¿qué se dice? Como que eran desconocidos, porque todo el mundo sabemos quiénes fueron y el que lo vio, vino allá y lo entrevistaron. Ayer estuvo acá. Se apresonaron a su casa el domingo 11 del presente mes y lo ultimaron de varios machacazos. Parece ser que todo fue fruto de una situación que tenía que ver con relación de pareja. Una de las personas era pareja de los CISO o la persona, uno de los que cometieron el hecho, era pareja de la esposa o pareja actual de los CISO. Y se hizo acompañar de varias personas. Lo cierto es que la familia está consciente que en un hecho así no todos tuvieron la misma participación. De manera que nosotros necesitamos a cualquiera de ellos, y ellos saben cuál de ellos tuvo más participación que otra, a colaborar. Porque de ser apresado por el Ministerio Público o la Policía, entonces todo el peso de la ley caerá en contra de ellos. ¿Cuáles son los sí mismos? De lo contrario, de uno de ellos, y ellos saben cuáles son los que tuvieron menos participación. Colaborar con el Ministerio Público, colaborar con la justicia, la familia y el Ministerio Público tienen la intención de también colaborar con ellos. En justicia, cuando usted colabora para que el hecho se aclare, hay mecanismos procesales que permiten que entonces el Ministerio Público le dé la oportunidad a usted, le dé facilidad a cambio de colaborar y dar las informaciones necesarias en torno a cómo sucedieron los imputados. ¿Cuántos imputados son? Los imputados son tres, los imputados son tres, lo que cometeron hechos, esos imputados responden al nombre, lo que tenemos por acá, fue en el municipio de Pintel, ellos responden al nombre de Elvin Castro Santo, Víctor Francisco Castro y Jesús Ortega Santo. Nosotros invitamos a aquellos que tuvieron la menor participación, y ellos saben quién es, y nosotros también sabemos quiénes son, para que colaboren, se presenten. Su vida está corriendo en peligro, si la policía lo anda buscando. Licenciado... Si se presentan, reitero, su situación procesal será tomada en cuenta. Licenciado, hace algunos días el padre de la víctima se presentó ante la fiscalía, y dice que la fiscalía se niega, se niega a tomar su querella, como él ha planteado, identificando a las tres personas involucradas. ¿Qué hay de cierto? Eso es fruto de que en ese momento la fiscalía no tenía identificado de forma correcta, de forma coherente y de forma certera a los que participaron. Ya el día de hoy la fiscalía ya tiene identificado. Entonces hay que comprender que en esa circunstancia y en ese momento la fiscalía guardaba razón cuando sumió la posición. En el día de hoy ya la fiscalía tiene los nombres identificados, como nosotros acabamos de ponerlo a disposición de ustedes de los medios también. Licenciado, ¿en qué caso sucedió? Eso sucedió el domingo 11 del presente mes. ¿Cuál fue el nombre de la víctima? José Luis García. ¿Dónde fue? Eso ocurrió en el municipio de Pimentel a eso de entre 10 a 11 de la noche. Fue un hecho salvaje. Las imágenes son desastrosas. Hablo de las imágenes porque no me interesa que trasciendan. Pues yo sé lo que creo, que las imágenes sangrientas no deben ser parte de informaciones con algunas limitaciones. Con algunas limitaciones para no prohibir el derecho a los medios de comunicar lo que ellos entiendan razonable. Gracias por ver el video.